Amigas, buenos días. Acá son las 7 de la mañana y como se darán cuenta, ya empezó la nieve. Miren mis techos, está completamente mis cordeles. Solo percate de mis cordeles. Miren la... Oja... Miren las 3 de la mañana. Les cuento, mis vecinos me vinieron a visitar Cada uno con su pareja Pero no visita de amigas, nada que ver Visita de queja Pero lo bueno de todo esto es que sacamos algo bonito Como ustedes saben que yo comenté hace como un mes, dos meses que no me acuerdo Sobre las vecinas, que tuve problemas con las vecinas Y yo bien claro dije que este año 2021 no quiero tener problemas, ni chismes, nada Pero siempre digo, no hay que hacer las cosas para complacer a los demás Hay personas que no les gusta, que sí les gusta Que te van a criticar, que no te van a criticar Que van a tener opiniones diferentes Comentarios constructivos y destructivos Pero hay que tomarlo todo lo bueno Tampoco podemos señalar y decir Oye, porque ella me escribió así Porque no celebra conmigo mi video Porque no acepta tal como soy Estachada y mala No, nada Cada uno tiene su forma de pensar Y en realidad se escucha todo Acá en la mayoría de Turquía Se escucha siempre todos los sonidos Todo lo que tú haces Entonces, este Las paredes creo que son Las paredes son muy delgaditas No sé cómo se da Pero se escucha todo Entonces lo que pasó Es que yo siempre escuchaba A veces me quedaba Cuando el fin de semana Como mi esposo No trabajaba pues Sábado y domingo Nos quedábamos viendo las películas Mis hijos estaban durmiendo Y yo me quedaba con él En el balcón Tomando turquís coffee Que me gusta Y él siempre lo prepara Y estábamos ahí Comerse Viendo Los edificios Hablando de todo un poco Como que Recordaron muchas cositas Y después escuchamos Dos de la mañana aproximadamente Pum, 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 pum Como bajaban las escaleras Tiraban la puerta Movían la mesa Y siempre ha sido de eso No voy a negar Que mis hijos también Hacen bulla Pero lo normal Porque son niños Y no lo puedo limitar No le puedo decir Sabes que no corras Porque los vecinos no quieren Sabes que no hables Porque los vecinos no quieren No hables Porque los vecinos no quieren Y creo que no es el caso Yo creo que hay que utilizar Muchas técnicas Y una manera de Que los hijos se puedan Este, estresar Y puedan divertirse De correr su edad Porque tampoco Lo podemos limitar Entonces, este Pero yo ya presentí algo Y decía Seguramente los vecinos Van a venir Y van a decir Que somos nosotros Pero lo bueno de aquí Es, este Sacamos algo bonito Porque, sí A veces cometemos Los, cometemos El gran error De acusar O de juzgar O de criticar Sin llegar a conocer A la persona Poco a poco Porque a veces Nos dejamos llevar Por la apariencia O por el fulano Que me comentó O el mengano Entonces yo ya Lo he vivenciado Y yo prefiero Antes de que Poner a oreja A otras personas Que me hablen de otra Prefiero mejor conocerla Y sacar mi propio Concepto de esta persona Tocaron la puerta Y yo dije Seguramente Solo vecino ya Y eran los vecinos Entonces hablé con mis hijos Vamos a hablar bonito Y hay que hacerles pasar Como personas civilizadas Que se tienen que conversar Pero ellos vinieron de frente A las noches Les queremos pedir un gran favor Estaba la vecina de abajo Y la vecina de frente De mi casa Sus hijos hacen mucha bulla Y yo Escuchamos siempre Las mesas Las escaleras Como corren Baja y baja y sube Hasta las dos de la mañana Tres de la mañana Las máquinas De lavarropa Entonces por favor No creo Eso nos incomoda No nos deja dormir Entonces Mi esposo y yo Nos miramos Entonces mi esposo dice Por favor No sería ni una molestia Me gustaría que ustedes Puedan pasar Vayamos a hablar con ellos Y nos podemos sentar Como vecinos Y personas civilizadas Porque Al hablar Se entienden las cosas Sé que no me van a querer Porque yo nunca he hecho Entrar a mi casa Ninguna vecina de acá O sea A nadie Porque soy Como dije Cuando uno tiene Malas experiencias Primero iré a conocer bien A quien ingresas a tu casa Y no es tan solo Porque es tu vecina Y ya lo vas a meter No Yo quiero conocer muy bien Y después Abro las puertas Y hacer una amistad Pusimos a conversar Y mi esposo dice Yo entiendo Mis hijos No tampoco son santos Pero toda la mañana Mi hijo Hasta la tarde Se va a estudiar Y mi hija La hija Se queda sola Con mi esposa Y pues Ellos como si no estuvieran Y es verdad Porque todo el día Yo paro con mi hija Le estoy enseñando Enseñando algunas cositas Jugando Duerme Come Un montón de cosas Entonces Como que si no estuviéramos Pero en ese tiempo Trato de aprovechar Porque estoy estudiando el turco Aquí les voy a enseñar Mi libito Miren ahí está Mi libito Es un ratón Cosita para estudiar Porque este año Es mi año Entonces mi esposo dice Es bonito Es bonito Cuando un vecino Viene Y tratamos De conversar Para darle solución A esto Porque si deducimos Que la fulana La mengana Es sin llegar A saber El trasfondo De Como que Juzgamos Y catalogamos Mal Entonces le dice Mire Mis hijos Mi hijo Nicolás Máximo De una hora y media Ya Hasta las diez Que a veces Le pasa Y de la noche Ellos se van a dormir Y yo me quedo Con mi esposo Me dejo un poquito Más tarde Como que conversamos Y no somos nosotros Yo también escucho Que golpean Que bajan Las escaleras Que escuchan gritos Escucho a las tres De la mañana Las máquinas De la lavarropa Y es verdad Yo lo escucho Porque acá bien claro No se puede Y creo que ustedes saben Algunas de las tiendas Que viven en Turquía Que acá hay un horario Que no se puede hacer bulla Que no puedes lavar a tal hora Porque aparte Que las paredes Son bien delgadas Y se escucha todo Entonces este Es un problema Pero yo siempre escucho Dos o tres de la mañana Que las máquinas suenan Y lo malo Que no se sabe Quién es Hasta arriba Al costado Abajo Al centro Hasta adentro Se puede decir Porque no se sabe Quién es Entonces Mientras que estábamos Ahí conversando Se escucha Un tremendo ruido De la Moviendo la mesa Y golpeando La pared Martillando Eran como Las diez y media Aproximadamente Entonces Todos nos miramos Cada uno Miró a su esposo Como a decir Ah Entonces Y también Se escuchó Que comenzaba Y la puerta Lo cerraba fuerte Y ese sonido Se escuchaba Fuertísimo Entonces Ellos mismos Escucharon Y dijeron Como que ahí Dijeron No es que es verdad Entonces la otra vecina Agarró Y dijo Ah no es verdad Porque también Yo si escucho La otra vecina Que habla muy fuerte Yo digo Si ustedes Dijeran que yo La haría muy fuerte Pues entenderían Mi idioma Y dijeran No es idioma No la entiendo Pero ustedes Entienden Y dijo No si Yo escucho La otra mujer Que habla Porque es turca Tú no eres Habrá el turco Entonces Mi esposo dijo Que por favor Cualquier problema Que uno tenga Hacia nosotros Otra Otra persona Deberíamos reunirnos Para darle solución Porque si vamos A estar en un ambiente Donde solo nos dejamos De llevar de fulana Y mengana O deducimos algo Que no sabemos Si es verdad O no Y pasa de Comentario en comentario Y al final Llega como el teléfono Malogrado Entonces yo creo Que primero Deberíamos conversar Hablamos bonito Limamos las perezas Nos pidieron disculpas Nosotros también Pedimos disculpas Porque dijimos Más bien Mis hijos tampoco Son unos santos Son unos niños Que quieren también Expresar y hacer Tantas cosas Les pido disculpas Por la molestia Pero como ustedes Sabrán No todos son mis hijos No todos somos nosotros También Ustedes han escuchado Que también Son al costado Puede ser abajo También O sea Son cosas que en realidad Uno no sabe quién es Entonces yo agarré Y dije Es que es verdad Le digo Porque acá Yo siempre me levanto Como a las dos Tres de la mañana Yo soy así Me levanto A ver a mis hijos Si están cubiertos La clase de toda madre Si están cubiertos O no están cubiertos Están destapados O no están destapados Entonces yo trato De cuidarlos A ellos Pero me regreso a mi cama Y escucho unos ronquidos Y yo digo Mi esposo hoy día No está rocando Porque mi esposo ronca Pero como un motor viejo Mi esposo Este Yo dije en esa conversación Yo no sé Yo escuché un ronquido Tan fuerte Y dije No mi esposo hoy día No está rocando ¿Quién está rocando? Yo estaba con mis antenitas Que no sabía quién es No sabía si era abajo No sabía si era al costado Al otro lado Al otro costado No se sabe nada Porque acá se escucha Todo, todo, todo Disculpando la palabra Si te tiras un pequeño pedo Se escucha Pero no se sabe de quién es No se puede identificar Pero la buena amiga Que ya arreglamos Todas las cositas Igual Yo pienso Mudarme de acá Yo pienso mudarme Entonces Limamos las perezas Tampoco digo Que va a ser Mi amiga Y que vamos a No Yo no soy mucho de eso Pero Este Lo bueno que Hablamos Y ellos se percataron De que No No éramos los culpables De todo esto Y que creo que todos Hacemos bulla Todos Todos Sino que El día que uno se sienta Al mueble A tomar un café Y a ver si algo Se escucha todos los ruidos Y uno piensa Lo malo que ellos tuvieron Es de deducir Muy rápido Que Todos los ruidos Era de nosotros Ahí está El gran error Pero lo bueno Es que lo hablamos Y ellos escucharon Y se arregló Así que ya estoy Un poco más tranquila Amigos y amigas No se olviden De darle un like Aquí Muy bien De suscribirse Y compartir Mi canal Ok Fuera Espero que les haya gustado Si tienen algún comentario Alguna sugerencia Descríbanlo Que justosamente Yo los voy a responder Así no estén de acuerdo Con mis videos Igual Yo les voy a responder Así que Nada Cuídense mucho Y nos estamos viendo Bye bye Chau 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 Amén.